¿Qué haces aquí, Juan? ¿Y a estas horas? ¿No lo quieres hablar? ¡Jálale! ¡Jálale! Vamos con doña Gabriela a ver si así hablas. Me he abusado. ¿Por qué le jalo, eh? No, no, doña Eva. Estoy seguro que esos albañiles venían. No, no, no lo creo. Probablemente venían a otra cosa. Mira, Rosendo, yo conozco bien a esos muchachos y respondo por ellos. Por favor, no digas nada. Y menos a la señora Gabriela. Doña Eva. Es que tú sabes que ha estado mal de salud y no debemos alterarla. Pues sí, pero mi obligación es... Velar por la hacienda y por la familia, yo lo sé. Y precisamente por eso te pido que no digas nada. Ya habrá tiempo de aclarar las cosas, te lo prometo. Está bueno, pues. Más porque es lo mucho que aprecia la familia igual que yo. Más por eso me voy a quedar callado. Ay, gracias, Rosendo. Gracias, te juro que jamás olvidaré este favor. Gracias. Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro